El actor, comediante y productor Javier López Rodríguez, conocido popularmente como Chabelo, falleció este sábado 25 de marzo, según confirmó su cuenta oficial de Twitter. Tenía 88 años de edad. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales. Se lee en la red social. Chabelo, considerado el amigo de todos los niños, tenía una larga trayectoria en la televisión mexicana desde hace más de siete décadas. Apareció en diversas producciones, entre ellas unas 30 películas y trabajó en innumerables programas de la pantalla chica. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, le pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia, agregó el comunicado. Con su personaje, Javier López Chabelo se convirtió en uno de los actores más icónicos de la televisión mexicana. Su programa dominical, En Familia con Chabelo, estuvo al aire por 48 años, por la señal de la televisora mexicana Televisa. Es el programa infantil que más tiempo estuvo al aire. Pasados sus 80 años, Javier López Chabelo se mantenía activo en varios proyectos, incluyendo una obra de teatro navideña. Chabelo inició su carrera, como él mismo decía desde abajo, en los estudios de la empresa que entonces se llamaba Televicentro. Tras el fallecimiento del actor, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribió en Twitter, Abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Javier López Chabelo. ¿Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años? Mientras tanto, Emilio Azcárraga, empresario mexicano y presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, envió el siguiente mensaje en Twitter. Se fue un grande de las pantallas de habla hispana. Que en paz descanse, mi querido Javier. Gracias.